Los televisores de Sony ahora son mucho más que smarts porque tienen el sistema Android incorporado. Vas a poder bajar aplicaciones y juegos al televisor o hacer búsqueda por vos, por ejemplo. Le podés hacer preguntas y te responde. ¿Dónde nació el Papa Francisco? Francisco nació en Flores. Lo que tenés en el celu, ahora también lo podés tener en el TV y con la máxima calidad de imagen. Adquirí los TV Sony con Android en sony.com.ar barra store, Sony Stores y distribuidores autorizados.